tipo persas aquí en Cobija, sin una orden, bueno, estábamos tierra sin nadie, pero felizmente ya se viene realizando, si usted entra en este momento al mercado abasto va a notar alguna diferencia, ya han recorrido sus espacios, ya estamos en diferentes controles, y eso permanentemente estamos ya comenzando a mirar, desde el día de ayer, comenzando a mirar ya los guardas municipales haciendo sus recorridos en los mercados, eso no es intimidar, sino darle seguridad al mercado, seguridad al comprador y seguridad al comerciante, ¿por qué digo la seguridad? porque a falta de un policía, todo eso, el guarda municipal viene a ejercer este cargo, con tanta ola de delincuencia, todo eso, un guarda municipal dentro de un mercado le va a dar esa garantía, y no es solo porque el guarda municipal yo como comerciante voy a tener miedo, no, más bien siéntase amigo, siéntase seguro, de que ese guarda municipal el día de mañana le puede evitar un asalto, le puede evitar un robo, le puede evitar cualquier cosa, o sea, no estamos en el tema de intendencia contra... contra el vendedor, no estamos en guerra contra el vendedor, queremos ser amigos y queremos coordinar todo trabajo con los gremiales, queremos con la población, pero hay un límite, todos tenemos obligaciones y deberes, y eso es lo que se va a hacer y socializar ese tema para así poder darle una imagen diferente a nuestra ciudad, una imagen diferente a nuestro mercado, ¿no? Estábamos pensando, tengo muchas quejas, el día lunes que asumí el cargo, ya tengo un sinnúmero de quejas, amigos por celular, las balanzas, las balanzas, efectivamente, preocupa, vamos a hacer batidas con el peso, y quiero decirle aquí a los comerciantes, seguramente me están viendo los de mercado, no estoy acusando a nadie, pero simplemente si tienen balanza en mal estado o alterada, arreglenla, no se hagan sorprender con las batidas que se va a realizar, y le estoy diciendo así más o menos, guerra avisada nos mata soldados, por lo tanto, damos una cosa, ¿no? Tengo unos planes también de convenios, ¿no? Convenios, simplemente tengo que tocar las puertas y ver, ¿no? Exactamente, y además que en esta ocasión, intendente, por favor, coméntenos, anterior gestión, cuando estaba otro intendente, era lo que decía, no tenemos guardias de seguridad, no tenemos personal para realizar lo que son los diferentes operativos para que nos acompañen, estamos solos. Ahora, en su gestión de usted, ¿hay guardias de seguridad ya personal para poder realizar estos diferentes trabajos que se vienen de aquí para adelante? Contamos con ocho funcionarios, con ocho guardias municipales, efectivamente, no había funcionarios en el... en el... en la intendencia, pero ya ahorita contamos con ocho, y con ocho no es lo necesario, pero vamos a hacer operativos y trabajar con estos funcionarios. Vamos a requerir más funcionarios de acuerdo a las necesidades, pero todo de acuerdo, está dentro de un... del presupuesto que tenga la alcaldía, del presupuesto que se tenga para contratar, ¿no? Exactamente, cuentan con ocho, ¿no? No es suficiente, pero da para trabajar, ¿no? En esta ocasión con estos guardias de seguridad, y bueno, el trabajo que se viene de aquí para adelante con referentes también a los operativos de la canasta familiar, que mucha de la población reclama, diciendo dónde está la intendencia, que no hay verificas en los mercados, que no va y... y exigen la exposición de precios en esta ocasión en diferentes mercados para que la población pueda conocer en cuánto está. ¿Esto se va a estar realizando también? Sí, efectivamente, imagínense, ya se está socializando, no se puede exigir de golpe, y no hay una ley que nos respalde a nosotros para que el comerciante exhiba y lo tenga a su precio, ¿no? Visible. Simplemente estos son mutuos acuerdos que se tiene que... y coayuvar y incentivar al comerciante a vender su producto. Nosotros como intendencia ya va a haber presencia permanente en los mercados y vamos a tener balanza de controles y vamos a sacar un pizarrón con listas de precios convenidos. No va a ser el precio que tengamos nosotros en nuestra lista, no va a ser el precio oficial. Simplemente vamos a preguntarle a cómo vale un kilo de tomate al comerciante, dice 10 pesos, vamos a poner en nuestra pizarra 10 bolivianos. Y no va a ser un precio exacto. Ahora, sí queremos socializar con los mercados y entrar en un acuerdo con los mercados a decir, bueno, ¿cuál es el tope de su tomate? Sí, voy a dar ese ejemplo. 10 pesos, muy bien, 10 pesos vamos a tenerlo, pero en consenso, ¿no? Y otra preocupación mía, quiero ver el tema del manoseo, del manipuleo de los alimentos. A veces la preocupación mía, antes que sea intendente, he visto, no son todos los comerciantes, pero he visto el manipuleo, el almacenamiento de su producto que no le da una garantía, una garantía al comprador. Imagínense, en puestos de venta he visto el saco de arroz abierto de esos que venden por kilo, que ahorita está en moda porque está más barato, al lado de el ACE. O sea, el ACE tiene un fragmento químico, tiene un olor que seguramente le daba el mal olor. Y eso que queremos socializar y buscar, tocar puertas a instituciones para ver cómo nos pueden, cómo podemos hacer un convenio con la universidad, con sedes, no sé, vamos a ver a dónde se puede tocar estas puertas para que le pase el curso al mismo comerciante, para que se vea el manipuleo y los almacenamientos, cómo se lo almacena. Tenemos una carrera de ingeniería industrial, creo, en la universidad. Vamos a tocar esas puertas para ver estos temas de almacenamiento. Tenemos el manoseo de las carnes, vemos los mostradores, los mostradores, la carne mezclada con pescado, el pescado mezclado con pollos y sucesivamente. Y creo que algo de eso tiene que ser por separado. Vamos a arreglar eso, vamos a coordinar, vamos a trabajar sobre esos temas. Pero, como digo, es difícil hacerle notar al gremial, al vendedor, va a ser difícil, pero no imposible. Con diálogo podemos alcanzar el mundo, ¿no? Exactamente, es el diálogo, ¿no? Y se va a estar realizando justamente estos trabajos, dialogando previamente, ¿no? Para que tenga conocimiento lo gremialista y también tenga conocimiento lo que es la intendencia municipal. Es un trabajo coordinado que van a hacer tal vez con seguridad ciudadana, con el consumidor, con el defensa del consumidor en esta ocasión, con Senasac, tal vez que van a estar trabajando justamente con estas instituciones. Sí, nosotros dependemos de seguridad ciudadana, ¿no? Y seguridad ciudadana está brindando fuerte el apoyo a la intendencia. Más bien le quiero agradecer al ingeniero, perdón, al doctor Cuba, que es una persona que lo estoy notando muy inquieto en mejorar las cosas. A veces uno solo no puede tocar la guitarra y el saxo, ¿no? Como decía mi abuelo, o cantar o silbar. Y gracias a la colaboración también de seguridad ciudadana estamos llevando operativos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, se ha cerrado tiendas, cantinas, karaoke, todo eso. Y eso es gracias a la coordinación que se tiene con seguridad ciudadana. Exactamente, y se va a seguir, ¿no? Esta línea de trabajo justamente. Y nosotros somos testigos de eso, del trabajo que viene realizando la intendencia municipal con seguridad ciudadana y otras instituciones también en esta ocasión. Vamos a estar nosotros siguiendo el trabajo de la intendencia. También si hay algunos operativos, usted nos da una llamadita. Vamos a estar ahí nosotros también presentes, ¿no? Como medio de comunicación para poder resaltar y mostrar el trabajo también que ustedes están realizando. Dice que el mejor testigo es la prensa. Exactamente. Sí, y eso queremos nosotros, coordinar, activar con la prensa para que así sean. El día de mañana no diga que fui abusivo o un guardia o un policía fueron abusivos. Simplemente hacer cumplir las normas y las leyes y ese es nuestro objetivo. Dice que a veces le echan la culpa a uno, me cogieron preso, me cogieron porque no tenía mi carnet. O sea, la culpa no es del que lo cogió, sino del que no tenía el carnet, ¿no? Y eso es lo que quiero también decirle a los contribuyentes, a las tiendas, cantinas, bares, todo eso. Regularicen, paguen su patente. Ahorita hay perdonazos dentro del municipio. Regularicen, saquen su patente, su orden de funcionamiento. Y evitamos, evitamos clausura, evitamos malos momentos, tanto para ustedes como para nosotros en ese momento. Aprovechemos el perdonazo y trabajemos sobre eso. Ahorita podemos sacar nuestros documentos de funcionamiento. Y eso nos evitaría a lo posterior muchos problemas, ¿no? Y otra cosa también a los bares, vamos a ser rígidos, también eso se me estaba olvidando. Vamos a ser rígidos con la venta de bebida a menores de edad. Vamos a ser rígidos y si tenemos que iniciar un juicio como intendencia a ese bar, a esa discoteca, a ese karaoke, lo vamos a hacer. Si pillamos un menor de edad, vamos a ser rígidos y vamos a tener muchos problemas con ese establecimiento, ¿no? Exactamente. Ahí están avisados, por si acaso, ¿no? Están avisados con referentes a las atenciones a menores de edad. Que me imagino son varios que pueden atender, varias cantinas atienden a menores de edad. Pero ahí está, ya están avisados en esta ocasión. Intendente, yo le agradezco por su presencia en nuestro medio de comunicación, dándonos a conocer estos importantes temas, ¿no? Estos importantes trabajos, importantes operativos que van a estar realizando, ¿no? Como dice alguien por ahí, alguien que entra, que ingresa nuevo en una dirección, vienen con otras ideas también que pueden aportar a lo que es a nuestra sociedad, a un departamento o a un municipio. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!